Muy buenas tardes, con la venia, señor presidente, compañeros y compañeras legisladoras, legisladores, un año más, un presupuesto más, que nos lleva a abrir una discusión sobre los grandes temas que afectan a nuestra comunidad. La política económica del quinto informe, por más que se quiera observar como distintiva para seguir construyéndonos como una potencia mundial del siglo XXI, deja mucho que desear. De manera general, se observa durante el ejercicio 2017 una política de contención al gasto público. Además, se asegura que México recibirá ingresos del sector petrolero sin necesidad de inversión gubernamental, gracias a la apertura de ese sector. Contrariamente a la visión de potencia mundial, parece que la política económica abre cada vez más una brecha inconcebible entre los buenos alientos de la macroeconomía y la cruda realidad de la microeconomía. Y es que en el año que se informa, ni en un balance de cinco años de finanzas públicas, aparecen indicadores económicos con un comportamiento de potencia mundial. Se observa, por ejemplo, un crecimiento que no supera el 3%, con una inflación que actualmente alcanza un nivel sin precedente, cerca del 7%, 6.6 para ser exacto. Lo que sí es muy evidente en este balance económico del informe es que las cosas buenas cuestan mucho contarlas para callar y minimizar los malos resultados. Yo me pregunto de qué programas y partidas reorientaron el gasto público para financiar semejante campaña de promoción de la desgastada imagen presidencial, si en el presupuesto que se aprobó en esta Cámara el año pasado se optó por la austeridad gubernamental. Sin embargo, se escuchan mensajes en el quinto informe presidencial que se oyen bien, solo que parece que quedarán en promesas, como es el caso de muchos compromisos de los 266 que nuestro ahora presidente firmó en su campaña y que están lejos, muy lejos de cumplirse. Es el caso de la estimación del terminar el sexenio con un total de 3 millones de empleos creados, los cuales queremos creer que se trata de empleos de calidad y que no se contabilizará la ocupación mal pagada con salarios precarios y temporales, ni se abultará la cifra con los datos del Seguro Social que incluye como empleo a los estudiantes. Hoy, la realidad microeconómica es que la mayoría de la población recibe menos de dos salarios mínimos. Esa es la cruda realidad. Es decir, hoy no solo existen más personas que ganan menos que hace cinco años, sino que su ingreso es muy precario. Sin embargo, el mensaje del informe asegura que aumentó el salario mínimo y que alcanza para más, para mucho más. Así, se afirma que el poder de compra de los mexicanos se ha recuperado hasta el 15%. Pero entre 2003 y 2016, el aumento del salario mínimo real fue de apenas 2.65%, cinco veces menos de lo que se asegura el gobierno federal sucede. Mientras que el Inegi estima que para poder adquirir todos los bienes de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, el salario mínimo tendrá que ser de cuando menos 118.78 pesos. Otro tema con claroscuros en el informe es el impacto en el desarrollo social. El mensaje afirma que los niveles de pobreza son los más bajos en la historia del país, con dos millones de personas que dejaron de vivir en pobreza extrema. Inclusive, se proyectó que en 10 años se podrá erradicar la misma. Pero la población vulnerable a vivir en pobreza por ingreso, según Coneval, aumentó de 6.2% en el 2012 a 7% en el 2016, lo que pone en otra dimensión la idea del informe. Otra incongruencia que se observa en que entre cientos municipios calificados bajo el índice de desarrollo humano pueden adquirir un litro de leche a sólo un peso. Sin embargo, al comparar la lista de los municipios atendidos por el programa, se observa que 21 municipios con ese índice más bajo no se contemplan en la estrategia y por lo tanto no cuentan con el apoyo del programa de Liconza, evidenciando así un problema de reglas de operación y de controles presupuestales sobre el ejercicio del gasto. La bancada de Movimiento Ciudadano ha insistido reiteradamente que hacen falta controles presupuestales sobre el ejercicio del gasto que contribuyan a la transparencia, que alerten malas prácticas y que ayuden a prevenir licitaciones y proyectos dudosos que generen obras de mala calidad, como ya también lo vimos. Como diputados, hemos presentado numerosas propuestas que hoy se encuentran en la congeladora legislativa y dentro de las comparecencias hemos levantado la voz pidiendo la creación y aplicación de nuevos controles presupuestales sin recibir ni una sola respuesta. Inclusive, se propuso ciudadanizar la fiscalización a través de una iniciativa que igualmente quedó en la propia congeladora. A pesar de la negativa, Movimiento Ciudadano le hace frente al problema y refuerza su agenda legislativa con el compromiso y la visión de generar un cambio en conjunto a favor de los mexicanos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de esperar para establecer ese sistema de controles presupuestales de nueva generación sobre el ejercicio del gasto? ¿Cuántas estafas maestras se necesitan para la aplicación de controles presupuestales que eviten que el dinero de los mexicanos se siga repartiendo en los bolsillos de los funcionarios? Y mientras todo esto pasa, la función pública, ¿saben qué? Brilla por su ausencia. Da vergüenza ajena cómo se ejerce el presupuesto y cómo se manejan los tiempos de ejercicio presupuestal a conveniencia de oficinas federales. ¿Dónde? Además, el mayor peso de lo que se ha gastado en lo que va del año son los pagos a servicios personales, lo cual provoca que estemos lejos de ser una potencia mundial. Cuando por cada peso que se gasta para activar la economía nacional con inversión, se gastan dos pesos para pagar la burocracia. ¿Qué espera el gobierno federal para tomar cartas en estos problemas que hieren a México? Pero bueno, si en los cinco años anteriores no se realizó nada, queda claro que este último año de gobierno quedará todo en spots televisivos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Rallis cumplió. Rallis cumplió.